Presa del amor. Me enamoré como nunca imaginé desde los 17 años y ha sido el único hombre que he conocido de esta manera en mi vida. Para ser claros, desde el principio les diré cómo es él y por qué ha sido una relación diferente. Él es mucho mayor que yo. Cuando lo conocí y nos enamoramos yo tenía 17, casi 18 años, y él ya tenía 30. Siempre me cuidó y trató con muchísimo respeto. De hecho, solo consumamos nuestro amor cuando yo cumplí 19 años y ya éramos novios oficiales. Nunca me obligó a nada ni me ha dado tratos indebidos. Jamás me ha faltado el respeto y por el contrario me trata como la niña de sus ojos. Me recuerda siempre que soy dulce, inocente y su mujer para toda la vida. Es un hombre maduro y muy trabajador. No tiene malos hábitos, excepto uno. Le gusta dejar su dinero como un ludópata. Su debilidad no es el trago o alguna práctica rara. Solo ama hacer eso. Pero retrocedamos un poco más. Soy la tercera hija de un matrimonio roto y sin muchas posibilidades económicas. Yo he sido muy buena estudiante y trabajadora desde pequeña, así que he podido alejarme de mi familia y vivir mejor que ellos. Así fue que conocí a mi pareja, en un trabajo de medio tiempo en un centro comercial muy grande y reconocido de mi ciudad. Él salió ese día del casino muy tarde y yo terminé mi turno de auxiliar de ventas tarde también, pues estábamos en temporada. Yo podía trabajar medio tiempo por ser menor de edad porque en mi país no hay problema con ese tema. También cabe aclarar que él me vio y se interesó en mí porque me veo mayor y muy madura para mi edad. Ese día además me estaba ayudando a tomar un taxi para ir a la habitación donde yo vivía. Yo compartí apartamento desde los 16 años con dos amigas más grandes y que ganaban más dinero que yo. Aclaro también que él no es casado y la historia no va por el lado de que soy la amante o algo así. Tampoco tiene hijos regados por el mundo. Es un caballero y desde que lo vi me enamoré. Quedé flechada porque además es re guapo y con clase. Total que nos seguimos viendo en el centro comercial por unos meses. Él me cortejaba y me llenaba de detalles. Me invitaba a comer rico y salimos de viaje dos veces hasta que cumplí los 18 años y ahí sí me pidió ser su novio oficial. Como les conté antes, yo no tengo una relación cercana ni buena con mi familia y soy muy independiente desde muy chica, así que nadie sabía sobre nosotros. Él por su parte solo tiene dos familiares y casi no habla con ellos, así que éramos los dos solos y felices. Mis amigas, las mayores con quienes vivía, sí trataron de acabar con nuestro amor porque insistían en que eso estaba mal, que yo solo era una niña y él un viejo mayor con mucho mundo y experiencia y bla bla bla. Pienso que era más envidia que preocupación lo que ellas sentían por mí. En fin, yo seguí con mi amor sin importar que los demás hablaran por hablar y sin importar la diferencia de edad porque esos son solo números. Mi amado hombre me propuso ir a vivir con él cuando cumplí los 19 años y fui la mujer más feliz del mundo. Yo seguía estudiando una carrera técnica y trabajaba medio tiempo. Él por su parte trabajaba como burro en una empresa donde fue escalando de a poco hasta ser el gerente regional. Siempre trabajó duro y con honradez, hasta que pasó un suceso cuando yo tenía 22 años. Él, en su deseo de seguir jugando con el dinero para multiplicarlo, porque como les mencioné antes, es ludópata, quiso hacer una jugada arriesgada para comprar la casa de nuestros sueños. Él me ama tanto que me prometió casarnos y darme la vida de lujos que me merezco. Además, nuestro estilo de vida ha ido en ascenso gracias a sus movimientos con el dinero. Y yo la verdad se lo agradezco y no le veo nada de malo en ganar un dinero extra sin hacerle daño a nadie y sin hacer negocios turbios. Él usaba su propio dinero y si ganaba o perdía era su problema. Pero todo cambió ese año cuando decidió tomar prestado una cantidad importante de dinero de la compañía para la cual trabajaba. Era solo un préstamo. Él no pensaba robar ni un centavo, pero la suerte no estuvo de su lado y perdió todo. Al enterarse, los socios de la empresa no le dieron tiempo de pagar y no le permitieron llegar a un acuerdo. Fue una total injusticia. A la semana ya lo tenían preso y con un proceso legal encima. Uy, qué socios tan malvados. Pobre hombre. Ha sido la peor experiencia de mi vida. Sentí que quería desvivirme. No tengo cómo explicar lo vivido esos días de juicios y condena. Al final, él quedó en una prisión lejos de mi ciudad y debía pagar tres años de cárcel. De verdad fue terrible. Lloré como nunca y no se imaginan la impotencia que uno siente al ver así a su ser amado, a su pareja, a su todo. Él no merecía eso. Solo cometió un pequeño error y debieron perdonarlo para que pagáramos la deuda a cuotas o llegar a un arreglo más humano. Para resumir un poco la historia, yo quería ir a vivir a esa ciudad para poder tener nuestra visita conyugal semanal y porque confiaba en él y estaba segura que juntos saldríamos de esa situación tan penosa e inmerecida. Pero fue imposible. Esa ciudad era más bien un pueblo chico y no había oportunidades laborales para mí. Además, necesitábamos dinero más que nunca para yo pagar mis cosas y también enviarle a él cada mes algo de dinero. La decisión fue dura, pero me quedé en la ciudad donde vivía y conseguí dos empleos. Dejé de hacer mi especialización en mi carrera para poder tener más dinero y viajaba cada dos o tres meses a verlo. En ocasiones debía viajar por tierra, pues no había dinero para los boletos de avión y eran más de 14 horas en un autobús súper incómodo. Muy dura esa travesía, pero todo valía la pena por ver a mi amor, mi primer amor, mi único amor, mi hombre. Cuando él llevaba ya más de dos años allí, fue débil y recibió una visita conyugal de la hermana de un preso y me fue infiel. Me falló y la dejó en embarazo. Pero una bobadita también, si se va a delicar por eso, se delica por nada esa mujer. ¿Tú quieres que ya no te permita volver a hablar? Sigue diciendo. Sí, él me falló, todo por ceder a un deseo carnal del momento. Y aunque me dolió más que verlo preso, pues lo entiendo. Es un hombre al fin y al cabo y tiene sus necesidades. Fue solo una vez y con tan mala suerte que la dejó en embarazo, así que debe responder por ese bebé. Yo no sabía si perdonarlo, pero al final lo hice porque soy su único apoyo y amor en este mundo. Además, ya está próximo a salir y cumplir su condena para saldar su deuda con la sociedad. El pequeño detalle ahora es que un vecino me ha estado coqueteando y me ha tratado muy lindo y es muy amable. Es gracioso y trabajador. Solo me lleva dos años de edad de diferencia. Pero no soy capaz de hacerle caso, porque a mi pareja lo he amado desde los 17 y ahora ya casi por fin podremos ser felices para siempre. Además, sería una traición de mi parte fijarme en alguien más mientras él está privado de su libertad y sufriendo sin mí. ¿Qué hago? ¿Lo espero y lo perdono para seguir juntos ahora que ya va a salir de prisión o me doy una oportunidad con el vecino lindo? Yo creo que busque en Google Daddy Issues, así, Daddy Issues. Ahí va a encontrar la respuesta.